Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un unboxing y una prueba de sonido de una bocina portátil que me llamó mucho la atención ya que es un sistema de audio 2.1 y la adquirí con nuestros amigos de Banggood y está a un precio muy accesible con base a las grandes características que tiene esta bocina portátil así es que sin más acompáñenme a realizar este unboxing y prueba de sonido y aquí la tenemos es de la marca Blitzwolf y el modelo en específico es el BWAS2 eso es todo lo que podemos apreciar en la caja y pues vamos a realizar este unboxing amigos veamos que tal viene listo para abrirla solo hay que deslizar esto y ahí va cayendo solita amigos y aquí la tenemos como pueden apreciar amigos veamos si tiene algunos otros accesorios y ahorita les muestro bien la bocina portátil tenemos como pueden observar un manual de usuario en idioma inglés, italiano, japonés y español bien veamos si hay algo más en esta cajita que al parecer sí y pues tenemos un cable auxiliar de plug 3.5 a plug 3.5 como pueden apreciar y un cable USB tipo C ahora sí amigos pues es prácticamente todo lo que tenemos en la caja y veamos el producto principal veamos como viene esta bocina portátil que la verdad pues se ve un producto pues de buena calidad pero lo veremos a continuación y aquí la tenemos como pueden observar amigos es un producto que se ve muy estético como pueden apreciar en esta parte de acá atrás tenemos como un hexágono y pues en cuanto al tamaño pues sí es una bocina totalmente portátil y para que se den una idea de por qué me llamó la atención esta bocina cuenta con un sistema de audio 2.1 eso quiere decir que en esta parte de enfrente contamos con un par de bocinas en estéreo alimentadas con 10 watts y en esta parte de arriba tenemos una bocina especialmente dedicada para los graves alimentada con 30 watts lo que hace un total de 40 watts amigos por lo cual pienso que esta bocina se va a escuchar bastante bien y además como les menciono tiene un precio muy accesible en Banggood en cuanto a la calidad de construcción de esta bocina los materiales se sienten de buena calidad esta parte está hecha con un plástico me parece que es PVC y pues se siente que es bastante resistente amigos y en la parte de enfrente tenemos una malla metálica por donde pues sale el sonido de los altavoces en esta parte trasera tenemos el botón de reset por si algo sale mal y se queda trabada nuestra bocina tenemos también una ranura para tarjetas micro SD la entrada de auxiliar 3.5 milímetros y por supuesto la entrada por donde nosotros vamos a cargar la bocina algo importante a mencionar es que cuenta con una batería de 5200 miliamperios la cual nos va a dar una duración aproximada con el volumen máximo de 2 horas y media y al 70% de volumen nos dará una duración de aproximadamente 4 horas y media por supuesto entre menor sea el volumen pues la batería se va extendiendo cada vez más y bien en esta parte tenemos el botón para subir y bajar volumen los cuales también nos van a servir para adelantar o atrasar las canciones tenemos el botón de play y pausa contamos también con un botón para poder contestar llamadas ya que por ejemplo si nosotros tenemos nuestro celular lejos de la bocina portátil y nosotros estamos cerca de la bocina podremos contestar sin ningún problema ya que también pues incorpora un pequeño micrófono en esta parte tenemos también este botón que tiene una M el cual pues vamos a poder cambiar entre los distintos modos de esta bocina portátil tanto si queremos ir a auxiliar, a tarjeta micro SD, bluetooth, etc. y por último el botón de encendido y apagado vamos a encenderla y vayamos a la prueba de sonido que recuerden pues no es lo mismo que escucharla en vivo pero les recomiendo que utilicen audífonos para apreciar mejor la calidad de audio listo, ahí ya encendió vamos a subirle de momento se escucha bastante bien amigos y se alcanza a apreciar bien el sonido en estéreo y aparte los graves se escuchan también bastante bien amigos sin duda alguna ayuda bastante que estén por separado los medios y los graves voy a poner esto para que vean como se mueve con los graves que genera esta bocina corta tío para que vean que sale airecito del costado vamos a subirle espero que se haya podido apreciar bien el sonido amigos pero en vivo se nota luego luego la calidad de audio debido a que pues tenemos por separado los medios y los graves y pues también pues se nota que es una bocina que pues está bien diseñada y además se ve bastante bien no sé que opinen ustedes amigos háganmelo saber en los comentarios ahora vamos a poner este dinosaurio que se ponga a bailar a ver si si se alcanzan a mover con la vibración que genera esta bocina me cayó el dinosaurio como pueden apreciar amigos suena bastante bien tanto para tenerla en el interior o el exterior y pues bueno amigos como conclusión final esta bocina portátil me ha gustado bastante el sonido que genera y también el diseño pues se ve bastante estético muy elegante para tenerla ahí en nuestra habitación bien acomodada y la podemos encender y poder disfrutar de nuestra música favorita incluso si la llegamos a acomodar en un espacio que esté cerca de una pared los graves van a sonar aún mejor pero aún así amigos suena bien en cualquier parte yo ya la estuve checando tanto en el interior y en exteriores y pues si suena bastante bien amigos y pues tiene una buena calidad de audio que es pues prácticamente lo más importante pienso yo para tenerla ahí en nuestro hogar o para llevárnosla de viaje o cosas por el estilo me parece una muy buena opción amigos y tiene un buen precio además otra cosa que me había faltado mencionar es que con esta bocina portátil debido a eso que les menciono que están divididos los medios y los graves tenemos una respuesta de frecuencia de rango completo que son desde los 20 Hz hasta los 20,000 Hz así es que prácticamente cualquier género musical lo podremos reproducir en esta bocina portátil sin ningún problema y pues bueno amigos espero que este video review les haya gustado y les haya servido de guía por si quieren adquirir esta bocina portátil y en la descripción del video les voy a dejar un link donde la van a poder adquirir y además con un descuento extra y pues bueno amigos muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!